Muy buenas chicos, ¿cómo están? Me han llegado estas dos cajas repletas de accesorios y tecnología gamer muy muy económicos como los videos que han visto que he hecho en mi canal y pues normalmente cuando llegan lo que hago es destaparlas, verificar que esté todos los productos pero pues nunca me ha ocurrido hacer un video hasta el día de hoy Así que ¿qué vamos a hacer chicos? Voy a ir destapando estas dos cajas que me llegaron, me llevo una más bien grande y una mediana voy a destaparlas y les voy a ir mostrando todo lo que me ha llegado Solo me concentraré en los periféricos gamer, así que vamos Así que vamos a empezar con esta pequeña chicos, vamos a darle a destaparla, permítanme un momento Bueno, listo, vamos a destaparla, bueno, anteriormente les cuento ya la había destapado un poco para verificar que estuviera todo lo que he encargado y efectivamente todo, todo ha llegado Así que bueno, por acá ya la había destapado previamente Venga, le gusta por acá Bueno, como les decía, me ha llegado un poco de todo ya me estaba quedando sin periféricos y accesorios y tecnología que es lo que normalmente vendo Ya me va quedando sin absolutamente nada, así que he hecho un pedido bastante grande pero puede no invariadito, así no tanta cantidad de un solo producto, sino invariadito de una sola cosita Por aquí vemos chicos, el control bluetooth, por acá lo podrán ver en esta cámara más cerquita, con más detalle Este creo que no le he hecho video, pero pues la verdad hay bastantes videos de personas enseñando cómo se configura con el octopus para computador Así que bueno, si quieren que les haga video acerca de este control para verlo a detalle déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto lo haré Vamos a ir dejando por aquí Bueno chicos, por acá veo que me llegaron cables USB No voy a hacer, como les digo, cosas que no tengan que ver con Gamer No vamos a dar tanto detalle, ¿listo? Vamos a descartarlos Por aquí veo chicos, me ha llegado nuevamente Maus Jetson LX11 Como podrán ver por acá Este Maus sí ya le he hecho video, ya tiene el unboxing Les voy a dejar el enlace de todos mis películas gamer que me han llegado que ya les he hecho unboxing para que puedan ir a verlo Les recuerdo chicos que este fantástico Maus marca Jetson referencia a X11 tan solo vale 9 dólares que son 35 mil pesos colombianos Bueno, ¿qué más tenemos por acá chicos? Vemos también otra referencia de Jetson LX12 como podrán ver por acá Este al igual vale también 9 dólares o 35 mil pesos colombianos que pues este también ya le he hecho el video en mi canal Lo estaré dejando en la descripción para que vayan a verlo También chicos nos ha llegado ese fantástico Maus El Spedra A8 Gaming Un fantástico Maus, la verdad Este sí vale un poco más No recuerdo exactamente Recuerdo que en pesos colombianos son 45 mil pesos pero no recuerdo cuánto debería ser en dólares Así que le voy a ganar por aquí cuánto es en dólares Lo voy a mostrar por acá para que lo vean a detalle Inclusive lo voy a abrir para que lo vean porque como este no le he hecho el unboxing en el canal Entonces pues quiero que lo vean más a detalle en estos momentos Y bueno para los que quieran que le muestre este Maus a todo detalle en un solo video Por favor me lo dejan en los comentarios Y con mucho gusto lo hago Por aquí me han llegado unas bolsitas protectoras para celular Para que en caso de que se moje no le pase nada También los convertidores para Diadema Gamer El 2x1 para usarlo en el celular También me han llegado lo que es parlanticos para memorias USB O y radio, micro SD, Bluetooth Por acá lo muestro un poco de detalle en la caja Pero como les digo, como no es nada gamer Pues no vamos a hacer mucho detalle en ello Vamos a simplemente irlo descartando No han llegado otros 2 Maus También Jetsin X12 Chicos como pueden anotar No han llegado 3 de esos en total Vean, del X11 tan solo nos llegó uno Claro, el segundo es el que más se vende Entonces por eso me enviaron menos cantidad A pesar de que pedí más También chicos nos han llegado 2 Alphonguillas Gamer Muy buena calidad, muy económicas Tan solo valen a 2 dólares Y así chicos, 2 dólares que andan a ser Solo a 8 mil pesos colombianos Como pueden ver en la cámara Y bueno chicos, ya hemos acabado con la caja mediana Así que vamos a descartar eso allí Y nos vamos con la grande Como les decía, yo previamente la destapé Ya que tenía que verificar que estuviera toda la mercancía O sea, mire por encima Tampoco me puse a contar tanto A mire que estuviera la cantidad que pedí Ya que, o sea, quería destaparlo con ustedes chicos Me aguanté las ganas Y pues también, mira, que inventario fue la que Que me estuvieran cobrando lo que era Al contarte, mostrarles todo lo que me llega Y bueno, vamos a destaparlo a ver que nos llegó Nos llegó otro de esos parlanticos chicos Bluetooth, USB, FM Bueno, radio aquí en Colombia Que por cierto, pues tampoco Le vamos a hacer muchos detalles a esto Vamos a, como les decía, solo en lo gamer, ok? También chicos, de estos teclados sencillitos Voy a mostrarlos por acá De esos que vienen con igual de teclado y mouse Muy, muy económicos Estos en los tema tan solo valen 10 dólares Se creó 40 mil pesos colombianos Pero bueno, no es gamer también Chao Nuevamente chicos, nos ha llegado este combo gamer De teclado y mouse chicos Aquí como podrán ver Esta marca, la 198 Y referencia CMK188 Como podrán ver en pantalla Este sí ya le hice el unboxing Así que nuevamente les recuerdo En la descripción estarán todos los videos De los periféricos que ya le he hecho Con el unboxing en mi canal Así que pueden ir a verlo También nos ha vuelto a llegar chicos El de la marca Tigers El TG, ¿dónde está la referencia? Por acá El TG710 Aquí les muestro Este sí ya también le hice el video La verdad que de los combos gamer Que he destapado Este es el que más, más me ha gustado Espero pues que a ustedes También les haya gustado bastante Porque es un combo gamer Que se ha vendido muy, muy bien Y no solo nos llegó uno chicos Sino que nos llegó Nos han llegado en total 3 de esto chicos La verdad había pedido más Pero pues solo llegaron 3 vueltas La verdad en bodega No queda mucho Pedí lo que más me pudieran enviar Desafortunadamente no enviaron Toda la cantidad que querían Ya que pues como les digo Hay muchas personas Prenden esto para revender Y tienen cantidad Mucho más grandes Que lo que yo pido Así que pues lógicamente Prefienden vender A estas empresas Que venden más cantidad Pero bueno Lo importante es tener para vender Cargadores para asegurar Chicos La verdad pues como les decía Nada de esto lo detallaré Por acá También les han llegado Estos 3 nuevos gamers chicos Esto se ha llegado Una cantidad que quería La verdad los pedí mucho Porque como son tan económicos Y tan sencillos Por acá los muestro en pantalla Como son tan económicos Y tan sencillos La verdad que pues la gente No los ha pedido mucho Pero o sea Si se han vendido Pero tal vez no la cantidad Que yo quisiera Estos son a 25 Los colombianos Más o menos vendían A ser como unos 8 dólares Si no me falla la memoria Unos 7 o 8 dólares Muy económicos Es del más gaming Más económico Que he vendido hasta el momento Es de 6 botones Así que pues Los que quieran Que haga el video Porque no lo he hecho Déjenme en los comentarios Y con mucho gusto Lo haré También nos han llegado Powerband chicos Miren Por acá más cargadores También nos ha llegado Todo tipo de Manos libres chicos Yo siempre pido De diferentes referencias Para tener surtidito Para poder vender Porque pues como normalmente A la gente le gusta Es ver surtido Puro propio Tenerle una o dos cositas De referencia Pero gran cantidad De estilos También nos han llegado Estas mini consolas Nos han llegado Dos en total Se venden bastante Pero pues por estos días Nos ha vendido tanto Pues por la crisis De la pandemia Chicos Nos han llegado Dos mini consolas Sub Las que traen 400 juegos Incorporados Pantalla todo color Y te han encontrado Extra para jugar De alto jugador Estas están Son las ventas 55 mil pesos También a 15 dólares Como los compas Game Chicos En un video económico La recomiendo Bastante Esta mini consola Para bajar Un buen rato A mi nos ha llegado Un mini tripo De chicos Como para colocar La cámara Para hacer stream Y esto muy bueno Bueno Nos han llegado A todo tipo De tabletas De memoria SD También lo que es Memorias USB De toda capacidad Bueno Más audífonos Por acá También nos ha llegado Chicos Mous inalámbrico Sencillito No tienen botones Extra para nada Son mous muy económicos Como 8 dólares Y no sé mal Es que llegan A 25 mil pesos De muy buena calidad Muy bienitos Como para portátiles Y para no dañar El touch pack Ideales para todo esto Han llegado Los cables Uno por uno Chicos Muy importantes Más audífonos Por acá Los de iPhone Como bien Volvieron a llegar Chicos La banda Smart De la marca Tiger Tiger no solo Fabrica Pues los combos Gamers Sino también Fabrica Banditas De reloj Que vienen Pulsos cardíacos Que miran Cuanto ha hecho Un ejercicio Cuantas calorías Ha quemado La verdad En este momento Estoy usando una Como para notar Chicos Yo tengo una de estas Banditas Me gusta pues Estar controlando Como estoy Cuantas calorías Queimo Cuantos pasos Do y diarios Esta me la mide Y mucha más funcione Chicos Si quieren que les haga un video De estas banditas Smart Dejenme en los comentarios Y claro que los hago Bueno chicos Ya estamos finalizando No me preocupen Si el video va muy largo Pues voy a tratar De resumirlo Lo más que pueda También nos ha llegado Estos Mouse Gamers Por cierto Dicen HD Definition No se porque Estos mouse gamers Muy muy económicos Estos vienen para vender A tan solo 25 mil pesos Colombianos A alrededor De 6 7 dólares Chicos Muy muy económicos Muy elegantes Muy muy económicos Chicos Muy elegantes No le he hecho video Así que pues Ya saben Si quieren que lo hagan Que tienen que hacer Nos ha llegado Esta pequeña Diadema Chicos De bluetooth También se le puede poner Cable Si uno quiere El monopono Que les acabo de mostrar Tiene para FM Para tarjeta de memoria Tiene excelente calidad de sonido He probado bastantes De estas De varios colores Porque pues Estas normalmente Están muy buenos Ahorita pues no pedí muchas Estas tienen muy buen sonido Son muy livianas Muy cómodas A momento de colocárselas Tienen muy buen alcance Con el celular Y perfectas Para salir A trotar O a realizar Algo de un deporte Bueno chicos Por último Nos quedan Lo que más Estaba esperando Diademas Gamer Nos ha llegado Esta nueva referencia Esta nueva marca Con Por aquí Ok Dice King of Music Creative Para PC Chicos Como pueden anotar Por acá Esta es más pequeñita Esta es un poco Más compacta No tiene RGB Pero tiene para modular El volumen Para desactivar El audio El micrófono Es solo Plus USB O sea Simplemente se conecta USB al computador Y está ya Desde ahí Hace todas Las funciones Esta también llegó Para venderse No estoy mal A $16 Para los chicos Quienes hacer Reduces $60,000 Pero como les decía Esta tampoco Le he hecho video Así que si lo quieren Ya saben Que tienen que hacer La dejamos por acá Y bueno chicos Nos han llegado Las que si le he hecho video Esta está al revés Esta es de la marca NeoTed Game Headset Esta si le he hecho video Pero nos han llegado Nuevos estilos Chicos Así que los que quieran Que muestren Nuevos estilos Que me han llegado Que la verdad Que están fantásticos Con RGB Increíble Con mejores estilos Ya saben Pues que es la cual Esa es la requisito Y por último Pero no menos importante Chicos Más diademas De la marca NeoTed Nos han llegado Otra referencia De el mía Y como podrán notar En pantalla También nos han llegado Esta que vemos por acá Gaming Headset Otra referencia Totalmente diferente La V5000 La verdad Que esta si la he visto Y es fantástica Para empezar En el mundo del gaming De las diademas Más económicas Que sean estilo Gamer Con RGB Esta diadema La verdad Que tienen fantástico Sonido Muy buen micrófono Al momento de uno Estar hablando O grabar audios Creanme que se escucha Bastante bien El sonido es ideal Chicos Muy muy económica Les recuerdo Tan solo 16 dólares Vendo estas diademas Así que bueno Estas ya le he hecho video Pero faltan algunos estilos Por mostrar Así que como les decía Productos que no le haya hecho El unboxing Me pueden estar diciendo Exactamente cual quieren Bueno Si quieren que les haga Un unboxing de todo detalle Pues con mucho gusto Lo hago Claro que si Pero pues vamos Vamos a ir de a poco Voy a hacer creo que una votación El que más vea que me estén pidiendo Es el que primero hago Y así sucesivamente Por más votos Según el producto Que quieran que les muestre Así que bueno chicos Este ha sido el unboxing Del día de hoy De todo lo que me llega a mí De periféricos Y accesorios gamer A muy buen precio Les recuerdo chicos Que va a haber un sorteo Apenas lleguemos A los 2000 suscriptores Al canal Así que si le dan duro Al botón de suscribirse Le dan like A mis videos Me dan los comentarios A nivel nacional chicos Voy a hacer este sorteo Regalando kit gamer De combo De teclado mouse Más diadema gamer Un ejemplo Regalo un combo De este de teclado mouse Más una diadema gamer Este es el kit Que les voy a regalar Bueno Que me diga un ejemplo Curioso No quiero la diadema gamer Ya tengo Regalame otro mouse Así que Le regalaría el combo gamer Más otro mouse Chicos Que me digan Bueno curioso No Regalame el combo gamer Y un Tengo que repetir El pedazo Aunque me digan Bueno curioso No quiero el mouse gamer Sino quiero un control Por bluetooth Claro chicos Lo importante es que Lleguemos a los 2000 suscriptores Y les regalo Este kit gamer Con mucho gusto Apenas lleguemos A los 2000 suscriptores Les diré Cuales son los requisitos Para entrar en el sorteo Desde que sean de Colombia Allí se los hago llegar Así que nada chicos Esto ha sido el video de hoy Quería mostrarles toda esta tecnología Que me llega normalmente a mi Según 15 o 20 días Que ordeno Así que bueno Muchas gracias por el video No olviden darle duro A ese like A este video Suscribirse Para llegar rápido A los 2000 suscriptores Y bueno Entre más rápido lleguemos Más rápido hago el sorteo Si un ejemplo Mañana mismo llegaremos A los 2000 Pues empiezo a decirles Cual va a ser la temática Del sorteo Para que estén muy muy atentos Haré videos en directo Imagino para Irles contando Para ir socializando Con ustedes más Y mirando de que forma Sortearemos esto Para que le llegue A sus hogares Al feliz ganador Y bueno chicos Si quieren que haga más sorteos Pues primero lleguemos A los 2000 Y una vez lleguemos allí Ya miramos Con que otra cantidad De suscriptores Hago otro sorteo Y bueno nada No siendo más Ahora si me despido Muchas gracias por ver el video Cualquier inquietud En los comentarios Y bueno Muchas gracias Y hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.